Bueno, y Michoacán es uno de los estados que tiene el mayor número de platillos, están los uchepos, los... Sí, los uchepos muy sabrosos, ¿no? Los virotes, virotes con chili, este... Virote ahogado. Las corundas. Sí, las corundas. El manchamantel. Las carnitas. Las carnitas, por supuesto. Aquí es de la piedad, bien sabrosas. Sí, sí, claro. Es uno de los ángulos del triángulo del puerco, ¿no? Sí, exactamente. La piedad... la piedad cavadas se llamaba antes. La piedad cavadas, así es, así es. Así oficialmente todavía se llama la piedad cavadas. ¿Y tenemos familia todavía allá, Pepe? Sí, tengo tíos y tías, primos allí. Es más, el presidente municipal va a estar presente en el lanzamiento, ahí en la Florida. Que quedaron invitados muchos de la piedad y van a ir. La piedad ha sido también, aunque míticamente, pero escenario de corridos. Bueno, el perro negro tiene que ver con la piedad, ¿no? Sí, sí, sí. Caminos de Michoacán. Por supuesto. ¿Verdad? Caminos de Michoacán y, bueno, pues ya tendríamos que hablar de la música michoacana. Juan Colorado, qué lindo es Michoacán. Sí, ya. Exactamente. En fin, hay una serie, mucha música. Pues, don Pepe Guizar, el compositor de Guadalajara, era sobrino de Monseñor Guizar y Valencia. Aunque Pepe nació en Jalisco. Eso no lo sabía, fíjate. Pero bueno, Tito Guizar, el artista, igualmente, ellos eran primos hermanos. Sí. O sea que hay mucha mexicanidad en todos los sentidos en Michoacán. Sí. Pues, qué bueno que se siente, muy mexicano y muy Michoacano. Claro que sí. Y espero poder regresar después de la misión para visitar a México y poder contar todas mis experiencias allí que para mí yo creo que van a ser muy, muy fantásticas. Y si hay un nombre mexicano femenino que tiene, pues, una asociación directa, por ejemplo, con la Revolución es Adelita, ¿no? Adelita, sí. Como su señora esposa. Con la canción, ¿verdad? Si Adelita se fuera con otro. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se llaman sus hijos, Pepe? A mis hijos... Solamente conocimos a Antonio. Antonio, Antonio. ¿El más chico? El más chico de seis años es Antonio Miguel. Él tiene seis años. Y luego tengo una niña que se llama Yesenia Marisol. Tiene diez años. Y luego otra niña que se llama Vanessa Adelita. Que tiene doce años. Y luego otra niña que es Karina Isabel, que está aquí. Ahí ya está. Karina Isabel tiene trece años. Y luego mi mayor, Julio Andrés, que va a cumplir quince. Dice que a través de la estación hemos sentido mucho interés por parte de los niños. Antiguamente, yo creo que aquí se incluyen muchos que cuando pequeños, a los seis años, cuando la pregunta es así casi necesaria u obligada, ¿de qué vas a hacer cuando crezcas? Y que yo bombero, yo policía, yo soldado, ¿no? He escuchado mucho ahora con este ejemplo. Pues yo astronauta, porque los niños han visto que es posible. Ese es el gran fenómeno suyo, ¿no, Pepe? Sí, sí. No, ese es el ejemplo. Y lo utilizo yo porque realmente cuando yo escuché las noticias de Franklin Chang Díaz, que fue el que me inspiró a realmente seguir mi sueño. Bueno, dije, bueno, usted fue un buen ejemplar y ni lo conocía, pero fue tan gran el ejemplo que fue a lo que me motivó a mí a ser astronauta. Entonces yo dije, bueno, entonces sí hay algo en eso de que los niños sí que te vean como un ejemplo. Entonces hay que aprovechar eso y hay que animar a nuestros jóvenes de que sí se puede. Que con el estudio, nomás darles la receta de triunfo y es que estudien, se preparen, que no le tengan miedo al trabajo. Y cualquier sueño que quieran realizar, cualquier meta que quieran llegarle, la pueden llegar. Y entonces por eso mismo es de que yo tomo muy en serio mi papel de servir como un ejemplo a nuestra juventud. Porque sé que tal vez, sí, cuando menos afecto a un niño a que cambie su forma de vida, a que vaya, en vez de que diga que no voy a estudiar, a que sí voy a estudiar. Cuando menos uno que cambie, para mí vale la pena. Todo lo que he hecho vale la pena. Acaba usted de mencionar algo que se ha convertido hasta en un negocio, la filosofía de Walt Disney. Que dice, y esto se ha exportado a todo el mundo, que lo primero es soñar, después atreverse, luego trabajar, decidirse, ¿no? Exactamente. ¿En qué fundamenta usted su éxito, Pepe, en el trabajo? Yo en el trabajo, no tenerle miedo al trabajo y entrarle. O sea, no nomás de tentar el agua y decir, oh, está fría, no le entro. Entrarle y luego ya se pone uno al agua fría y hacer la tarea. ¿A usted nunca lo desalentó, este, la estatura, por ejemplo? No. No. Este, color de la piel. Tampoco, tampoco. ¿El origen? No. ¿Nunca? No, más bien me sentía orgulloso por ser diferente y yo me escondía en las matemáticas donde sabía que me gustaban y le entendía. Y con eso, como quien dice, con eso me ganaba yo respeto. Y eso que yo les digo a los jóvenes, gánense en el respeto, no por el color que son o por tan altos que son, pero por lo que tengan aquí adentro. Claro. Oiga, ¿cuál es su especialidad como ingeniero? Yo soy ingeniero eléctrico y de sistemas y señales, comunicaciones. Y nos platicaba en una entrevista que hicimos a través de la vía telefónica, que a usted le toca ser el ingeniero del vuelo. Sí. Luego manejar el brazo. Tenemos dos brazos robóticos, el brazo del transbordador y luego tenemos otro brazo, ya cuando nos juntemos con la estación internacional, otro brazo que operamos también. Entonces, voy a operar esos dos brazos. Y luego la tercera tarea es de vestir a mis compañeros con sus trajes espaciales, poner los cascos, las computadoras, todo lo que necesiten para que vayan y hagan sus caminatas en el espacio. ¿Usted también, habrá un momento en que hará una caminata entre la nave y…? Bueno, en esta misión no, pero ya en próximas misiones sí. Es que como nosotros somos parte de la tripulación de vuelo, mientras nosotros estamos entrenando ese aspecto de los ascensos y aterrizajes, los que caminan en el espacio están practicando sus caminatas, entonces uno no puede hacer todo, entonces nos dividen y dicen, bueno, a ti te va a tocar esto y a ti te va a tocar otro. ¿Son un equipo? Sí, es un equipo, entonces yo espero que para la próxima vez me den chance de decir, ok, ya estuve en la cabina de vuelo, solo déjenme chance para dar una caminata. Bueno, quedamos también en que va a haber tortillas. Claro que sí. Tortillas de harina. Claro que sí. ¿Qué más incluye la alimentación del astronauta en esta misión? Bueno, pues esta es una… la comida es muy balanceada porque los nutricencistas nos diseñan el menú para tener las calorías adecuadas cada día, pero la comida es muy similar a comida de campamento, está deshidratada, entonces uno por ejemplo puede agarrar a una bolsita que diga arroz con pollo, ya nomás la inyecta uno con agua calientita, se hidrita, se pone en un hornito calientito por unos 10 minutos y ya tienes tu arroz con pollo allí, ya lo abres la bolsita, calientas tu tortillita en el horno, se lo echas allí y ya te echas unos taquitos de pollo con arroz. Y así es como vamos a preparar las comidas. ¿Esto lo hará cada quien o llevan a alguien encargado de la comida? No, nos turneamos, yo creo que nos turneamos la persona que por ejemplo tenga unos 5 minutos o 10 minutos libres y se esté llegando la hora de comida, pega el grito, oye, ¿quién tiene hambre? Y ya alzamos la mano y si son 3 o 4, empieza a preparar 3 o 4 cosas y ya dentro de 15 minutos podemos ir a comer algo. Pepe, lo vamos a esperar, bueno vamos a seguir en forma muy cercana su viaje, todas las actividades, la gente ya tiene una gran expectación, con particular atención va a seguir esta misión, por la inclusión de usted en la tripulación y le vamos a esperar en México. Y queremos que todos se nutran de cosas que le conozcan personalmente porque yo creo que eso es lo que llama mucho más la atención, no solamente el que sea astronauta, usted podría regresar y quedarse en los Estados Unidos aquí muy tranquilo, pero quiere compartir sus experiencias con los mexicanos, lo que va a tener una incidencia directa, por ejemplo con que la gente ayude para su fundación y con la motivación de los niños que pueden llegar a ser astronautas. Sí, y tanto así es que estoy trabajando, no sé si te has dado cuenta Gustavo, pero tenemos una legislación en la Cámara de Diputados para crear la Agencia Espacial Mexicana. Platíqueme de eso Pepe. Y entonces nosotros... ¿Hay una iniciativa ya? Sí, ya está una iniciativa que se iba a llegar a su voto final en la última semana de sesión de la Cámara de Diputados, pero se llegó la influencia del tollo, que se cerró todo y no se pudo hacer en esta última sesión. Entonces lo que nosotros esperamos es que el dictamen se llegue a votar ya en septiembre o octubre, cuando ya inicie la nueva Cámara de Diputados. Entonces esta iniciativa es muy simple, Gustavo. Lo que estamos tratando de crear es crear una situación donde la gente talentosa de México que se empiece a recibir, que no haya la necesidad de que se vaya al extranjero para desarrollar su carrera. Y esta iniciativa nació de un amigo y yo. Cuando yo vine a trabajar aquí en la NASA, que les dije que vine en el 2000, me... me... entré al grupo de materiales y procesos. Ya dentro de ocho meses me encontré como jefe de esa rama. O sea, tenía encargado como 40 ingenieros bajo mi carga aquí en la NASA. Y fui a una conferencia y me llamó la atención un joven que era de México, que quería venir a trabajar acá en Estados Unidos. Y le miré la hambre, la ambición de querer trabajar acá. Y bueno, nos hicimos amigos y finalmente hubo una oportunidad donde lo pude emplear por un año acá en la NASA. Y trabajó un año conmigo. Pero ya a su salida, a su salida del año, ya lo que entonces él y yo hablamos. Y una cosa que le puse, un pensamiento que le puse, dice, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas que hacer es regresarte a México y hay que crear una agencia espacial en México para el beneficio de México, para que gente talentosa como tú no tenga la necesidad de irse al extranjero. Y ya empecé a platicar los planes y todo eso y yo dije, bueno, ya se va y ahí se acabó todo, ¿verdad? No, pero el año que pasa y que me empieza a hablar él de México, oye, ya hablé con el senador fulano, el diputado fulano, y se empezó a mover este muchacho que se llama Fernando de la Peña Yaca. Y entonces, al transcurso de cinco años que hemos trabajado todo esto, él pasó el dictamen de la Cámara de Diputados al Senado, bueno, pasó en la Cámara de Diputados, fue al Senado y pasó de nuevo. Y regresa a la Cámara de Diputados para la aprobación definitiva. Y ahí es donde estamos. Y entonces creo que ya el presidente Calderón dijo que lo apoya, porque ve que es algo muy positivo y es lo que esperamos. Y entonces mi tarea para mí, después de que regrese yo del espacio, es ir a México y tratar de impulsar esa iniciativa para que se llegue a votación. Ahora, nosotros, la Agencia Espacial Mexicana, lo que no estamos tratando de pretender es de que no va a ser una NASA como una NASA. México no va, obviamente México no va a crear su propia nave espacial. Pero México puede entrarle a la comunidad espacial tal como los países como Brasil y como Canadá. ¿Aportando talentos? Aportando talentos y luego aportando esos talentos se crea y son dueños de tecnologías. Por ejemplo, Canadá. Si ustedes ven, cuando vean mi misión, cuando vean que yo estoy operando el brazo robótico, van a ver la bandera canadiense. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos de los brazos robóticos. Tanto que se comercializó esa tecnología y ahora Canadá lo vende a países como Japón para automatizar la construcción de sus automóviles en las fábricas en Japón. Entonces es algo, un beneficio que le ha beneficiado mucho a Canadá. Ahora hay que ver a Brasil. Brasil entró a la comunidad espacial. Ahora ellos tienen la compañía, ellos decidieron poner su enfoque en la construcción de aviones. Ahora ellos tienen Embraer, es la compañía número 3 o número 4 del mundo más grande para construcción de aviones pasajeros. Entonces han sabido manejar, invertir en ellos mismos y luego comercializar esa tecnología para aplicaciones que no sean nada más para la comunidad espacial, sino para el beneficio de la economía del país. Entonces es lo que nosotros queremos hacer, es decir, bueno, hay que crear esta agencia, hay que poner un estudio de 3 o 4 tecnologías donde México pueda tener el nicho y luego ya cuando se hagan expertos comercializar esas tecnologías para otras aplicaciones y que en fin ayude a la economía de México. Ahora nosotros vamos a, la NASA ya está jubilando los transportadores en el 2010, finales del 2010 y entonces estamos haciendo otra nave, diseñando otra nave que nos va a llevar a la luna. Entonces hay muchas oportunidades. La luna, necesitamos otro carrito, un lunar buggy, se tiene que diseñar. ¿Por qué no le entra a México a eso? Los astronautas van a caminar más lejos que antes, entonces ¿por qué no diseña México un lunar positioning system? Lo mismo que tenemos aquí en los carros para no perdernos, que nos dicen que dónde vamos, ¿por qué no ponemos un red de satélites en la luna que sea de México para que sea un sistema de mapa que no se pierdan los astronautas? Ahí vamos a tener que crear habitaciones porque los astronautas van a vivir de un año a dos años a la vez y necesitamos que construir edificios como estos para crear un ambiente de camisa ahí en la luna. ¿Por qué no le entra a México a tratar de desarrollar esa tecnología? Y son esas oportunidades que estamos buscando para México. Ahora también, ¿por qué no desarrollamos una plataforma de lanzamiento en la península de Yucatán, Quintana Roo? Porque hay muchos, el futuro del espacio turístico va a crecer muy grande. Entonces, ¿por qué no creamos un ambiente donde podemos atraer compañías como Virgin Galactic que vengan a México y lancen de allí en vez de lanzarse en Estados Unidos? Crear un ambiente donde tengan sus familias en las playas y los turistas que están pagando 200 mil dólares por viaje que se lancen de allí. Entonces, hay muchas oportunidades, hay muchos planes que podemos hacer con esta agencia que estamos queriendo crear y si se crea, ojalá me mantengan como su asesor para poder ayudarles a poder ayudar a hacer los contactos acá en la NASA y que se desarrolle bien. Hay mucho talento, particularmente lo que es el Instituto Politécnico Nacional, hay una serie de inventos, hay una serie de aportaciones que ya tienen aplicaciones prácticas y que pudieran ser, pues no sé, conducidas hacia un mejor destino. En este caso pudiera ser la carrera espacial, bueno, el desarrollo ya de lo que es una... Exactamente, y la Universidad de Chihuahua ya tiene una carrera aeroespacial. Entonces, ya hemos hecho contactos con muchas de las universidades, muchos de los gobiernos estatales que están muy interesados en que se crea la agencia y ellos están dispuestos a contribuir recursos para que se levante la agencia más rápido. Oiga, pues tiene usted mucho material para platicar con su paisano de Zamora. Sí. ¿No? Claro que sí, claro que sí. Ojalá que con ese entusiasmo, oiga, con el que le hemos escuchado desde un principio, pues logre interesarlo y vaya que... Ojalá que sí. Él tiene un empeño muy especial en esto. Ojalá que sí. No, yo creo que él va a ver que lo que estamos tratando de sacar por delante es algo, es beneficio para el pueblo de México y es lo más importante para sacar a México por delante. Y es lo que vamos a tratar de hacer. Oiga, pues un mensaje para los niños, ¿no? Para esos pequeñitos que probablemente todavía no sepan qué hacer con su vida, pero que tienen muchas ilusiones, que tienen muchos sueños. Si usted les habla directamente, yo creo que, bueno, van a saber que la realidad, la posibilidad real existe y pues va a ser una gran motivación, sobre todo para los pequeñitos. Sí, no, pues a los pequeños, a los jóvenes, lo único que les digo es que todo es posible en esta vida, pero que la clave, o sea, pues la clave para llegar a cualquier meta es la preparación y el estudio. Y entonces, sin eso, o sea, pues no se puede llegar a la meta sin el estudio o sin prepararse. Entonces, lo que les estoy diciendo es que hay que primero definir cuál es la meta, entender cuáles son los pasos necesarios para llegar a esa meta y pegarle duro al estudio y trabajar duro y verán que con el apoyo de sus padres cualquier sueño se puede realizar. Entonces, creemos que el escapulario, ¿qué imagen lleva, Pepe? Bueno, me lo regaló, me la regaló una hermana allí de Puebla y entonces me regaló uno bien grandote que se lo voy a regresar y presentárselo allí, pero el que me han dado... Es este. Es este. Ah, eso es. Bueno, tiene un crucifijo. Un crucifijo, sí. ¿Verdad? Ajá. ¿Este es el que llevará el espacio? Sí, este me lo llevará y le llevo otro más grande a la hermana que se lo voy a entregar a ella ya cuando regrese allí a Puebla. ¿Y la bandera de México? Obviamente, la bandera de México ya la tenemos empacada allí en el transbordador y me voy a poder sacarla, tomarme una foto con ella y presentarse a nuestro presidente, Felipe Calderón. Pepe, somos los más agradecidos por toda esa confianza que ha depositado en nosotros y bueno, pues somos yo creo que sus primeros fans, lo vamos a seguir muy fielmente. La gente, ya usted que puede mandarle mensajes y puede estar muy pendiente de lo que usted hace, bueno, hasta el día de hoy. Todavía mañana, ¿no? Sí, todavía mañana. ¿No? Sí, claro que sí. Voy a tener acceso a la computadora, a mi teléfono hasta el día del lanzamiento, pero obviamente en cuarentena, ya mañana, ya estoy en cuarentena y entonces creo que ya no más mi esposa va a ser la única que me va a poder visitar. Oye, Pepe, ¿y usted ha pensado que va a estar más cerca de Dios? Pues yo creo que todos estamos cerca de Dios. Pero bueno, yo creo que usted un poco más, ¿no? Yo le diré, va a haber momentos de reflexión que yo creo que sí, sí voy a sentir su presencia, obviamente, porque me voy a sentir tan bendecido en poder estar en esa posición. Pues ya platicamos a su regreso, Pepe. Así es, Gustavo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, aquí lo esperamos que venga de nuevo cuando regrese y con mucho gusto cuando vaya a México, pues allí llego a la estación y podemos charriar más, ¿eh? Gracias, Pepe. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, ¿eh? Que le vaya muy bien. Gracias. 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 Sinfonola, la más perrona.